Bien, no para este fin de semana, pero sí para el próximo Día del Niño. Hay que prepararse porque hay mucha actividad preparada desde el municipio. Están con nosotros Guillermina Cadona e Irina Taraborelli. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tienen preparado, digo, ustedes? Y por acá también. Cecilia, que nos va a acompañar. Bueno, como ya es tradicional, el municipio, el mismo Día del Niño, que en este caso es el 18 de agosto, realiza su tradicional festejo en el Club Independiente, en las instalaciones del Club Independiente, tanto adentro del club como afuera, donde se realiza el corte de calle Avellaneda, a la altura del club, con diferentes actividades que se realizan todos los años. Afuera, actividades deportivas, culturales, artísticas, donde está la gente de la dirección de deporte, la gente de juventud, de ludoteca, castillos, maquilladoras, la autobomba, la gente del ejército, con su tradición al chocolate. Bueno, todas las áreas que van a estar trabajando en las diferentes actividades para ofrecerles a las familias y a los niños. Es como un doble festejo paralelo, ¿no? Afuera y adentro. Exactamente. La dinámica que tiene el Club Independiente es que tenemos un escenario central, que también va a ser entre 60, donde va a haber un show central, y a su vez, afuera también hay diferentes actividades como para todos los gustos, ¿no? Hay algunos que prefieren más las actividades deportivas, o estar más maquillándose, o haciendo juegos de kermés, y otros realmente van para ver el espectáculo, para ver las diferentes actividades. Así que sí, hay como dos escenarios paralelos, podríamos decir. Contanos, Irina, bueno, adentro del espectáculo con compañías locales. Sí, exactamente. Ya desde el año pasado venimos trabajando en una propuesta que es que todo sea creación de nuestros artistas locales, ¿no? El año pasado planteamos directamente el escenario en el centro del Club Independiente, como decía Guillermina, para que se vea de todos los lugares posibles, ¿sí? Y este año vamos a hacer lo mismo, nada más que la temática del año pasado fue la de circo. Este año estrenamos una obra que la están terminando de hacer los chicos, tanto Matías Acuipil de La Ñata Roja, como Paz de la Escuela de Circo a Tempo, y Nico Massa con el nuevo grupo que tiene de los Mabelos. Ellos están craneando ahí, junto con nuestros técnicos del Teatro del Fuerte, junto con Pablo García Navarro de la Escuela de Teatro de la Escenografía. Bueno, realmente estamos haciendo una gran producción para que este Día del Niño, bueno, sea un festejo como siempre. Y por supuesto que vamos a contar con la presencia tuya, allí la de Sergio Pantuso, cantando unas canciones y también animando esto que para nosotros es la fiesta, ¿sí? Y bueno, por supuesto con los tradicionales sorteos, como siempre, las bicis de la tablet, bueno, de todo lo que hay. Y preparando también una estética diferente afuera que va a tener que ver con esta historia de los científicos locos y los diferentes artistas que seguramente no van a estar en el escenario, también van a estar mezclados entre la gente. Así que la idea es que la gente vaya y se sorprenda. Bien, o sea que va a estar una movida adentro, afuera, al costado, arriba. ¿A partir de qué hora, chica? A partir de las 14.30 horas, esta obra que decía Irina, que en verdad son 15 actores locales los que van a estar en escena, producidos por compañías locales. Así que realmente es toda producción local. Nosotros estamos muy contentos y que también se va a estrenar ese día. Así que los esperamos a todos el 18 a partir de las 14.30 horas en el Club Independiente, como siempre, entrada libre y gratuita. Buenísimo. Muy bien. A prepararse entonces. No es de domingo, el otro, todo el mundo al Club Independiente. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, interesante. Hay como propuesta para el Día del Niño, para que se vayan preparando, les avisamos con tiempo. ¿Usted va a ir? Yo voy a ir, claro, por supuesto. Pero algún regalito voy a ligar. Y, ¿por qué no? La semana que viene igual lo vamos a estar reiterando. No sé si ustedes, pero gente del municipio nos vendrá a contar más cerquita de la fecha para no olvidarnos del tema. Exactamente.